hola buenas aquí cari bienvenidos a gran cross y bienvenidos a un videito de pvp vamos a ver qué tal se porta la nueva el con rimuru a ver si vuelve al meta o nos quedamos un poquito ahí ahí tened en cuenta que es un personaje que quita ventajas y aunque este equipo ya haga el counter contra el equipo de demonios puedes darle un refuerzo un poco más a rimuru que no es un refuerzo directo no pero como éste quita las ventajas y tal quita la gana la pasiva pues tiene bastante daño y tienes al tir como tanqueo por lo tanto puede estar bastante bastante guay vamos a llevarlo entonces con tir obviamente no hay otra y ahora vamos con con la agenda no bien de cuarto nanashi porque al ser un equipo entero de desconocidos pues va a pillar el bufo y va a estar bastante bastante bien en temas del remuro ya digo hace un buen contra el equipo de demonios tampoco es que haya mucho equipo de ventajas ahora mismo en el meta de hecho pues al fin y acabó que él no se mete ventajas y por ejemplo contra este equipo la verdad es que vamos bastante bastante pochos pero bueno nos seguimos quedando con que tiene lo del infectar así que va a ir bastante bastante igual de hecho vamos a lanzar triple área y ojalá fuese como el estar o sea pero bueno con esto reducimos también la probabilidad de crítico así que guay y el área pues a ver a quién consigue matar casi mata al arturo así que bien 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 tenemos otro área pero creo que nos va nos lo va a cancelar no ha rusado ulti también es uno de los problemas no que no hay mucho no hay mucho equipo así de vale sin más estaba pensando yo en que hacer más pero vamos a lanzar el área se mueve el arturo se mueren todos bueno en fin tir o sea yo hago análisis aquí de del remuro a ver qué tal el remuro pero es que no seguro no va a hacer nada o sea no va a hacer todo todo el tigre si es que no tiene otra vale a ver qué tal ahora si nos encontramos un equipo de demonios vamos bastante guay pero en equipo de pecados no muy guay pero bueno seguimos teniendo al tigre así que ningún problema vamos a meterle aquí vale el problema del remuro es eso no que depende de o de que pasen cuatro turnos bueno cinco turnos o de que quite ventajas si no quita ventajas pues la verdad es que lo tenemos bastante fastidiado entonces bueno ese es el problema que tiene si nos enfrentamos a un equipo de desconocidos con nanasi carga súper rápido la pasiva del remuro así que está bastante guay pero el problema es ese que encontrártelo no ahora le vamos a quitar una ventaja al meliodas por lo tanto vamos a estar con tres cargas de la pasiva pero claro necesitamos cinco cargas de la pasiva a ver si en un futuro un festival futuro o algo así empiezan a volver el meta de las ventajas y es que el remuro se carga súper pronto vale nos mata este no nos ha dejado un pixel así que a algo le voy a hacer insta kill vale ahí está el remuro pues mira ahora tendrá tres cargas porque le ha quitado una ventaja al meliodas no ahí está pero necesita cinco así que nada vamos a intentar ah no mira pues ese insta kill insta kill al insta kill al remuro como lo pille la hela obviamente al remuro no que diga perdona al meliodas tiene full al lanzar un área pues ha ganado muchas llamas y ahí está pues nada el remuro la verdad está haciendo poca cosa eh si no nos encontramos contra demonios complicado a ver no cruzarme contra demonios es una cosa rara mira aquí lo bueno le vamos a quitar la ventaja al tir por lo tanto al quitarle la ventaja al tir tenemos vía libre para matar a la a la hela de hecho vamos a intentar matar a la hela que tiene no tiene al arbus eso lo vamos a fallar vamos a intentarlo full cartas del tir ahí huimos ahí huimos bueno huyen ellos y y a ver si muere ah que se aumenta mucho las estadísticas ese es el problema se aumenta demasiado las estadísticas vale creo que nos puede llegar a matar al al tir de hecho nos lo va a matar la hela bueno se va a meter full llamas esta está muerto bueno muerto no muertísimo y el tir si pega le va a pegar al remuro y y va a ser una cosa no no va a reducir stats ok vale vamos a probar que podemos hacer con esto bueno primero este esta está muerta así para empezar y ahora el remuro tiene full pasiva entonces tiene aquí este 130% de perforación así que vamos a intentar matarla aquí y esto así mira mira como pega eh fincas con una bronce claro tiene que cargar la pasiva ese es el único el único de los problemas eh mi celda es inmortal así que el tir no me la puede llegar a matar y yo le mato esto y le quito estadísticas así que bueno uff ese último crítico eh tenía toda la pasiva del nanasi esos son problemas vale el tir nos lanzará seguramente un área lo bueno de lanzarnos un área si podemos decirlo de esa forma es que se va a pegar aplicar un montón la pasiva de la hela ahí está mira de hecho ha lanzado dos áreas así que tiene full pasiva vale no ha conseguido matar así que estamos perfectos vamos a meterle por aquí esto de hela que ya lo vamos a matar y vamos a pues la verdad es que contra mirrors va bien va bastante bastante bien la única pues eso que el enemigo tiene comida de evasión pero claro como le quitas habría que pensarlo de otra forma quizás lanzar solo single targets para que la hela no te aplique las pasivas y poder matarla en un turno yo creo que va a ser esa la solución a ver otro equipo de desconocidos lo mismo contra el tiro vamos a quitar aquí la pasiva no pasa nada y vamos a intentar matar a la hela vamos a intentar matar a la hela como no lo sé no tiene el arbus deberíamos tener bastante bien la única que está está que tir haga suficiente daño eh y vale 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 ahora sí nos la hemos quitado de encima no nos ha aplicado la pasiva por lo tanto vamos a tanquear bastante bien el siguiente turno y ahora el rimuru pues va a volver a ganar su 120% de stats la cosa es que no tenemos ninguna carta suya como pega este señor madre de dios me lo mata ¿no? sí me lo puedo matar dos áreas ok de hecho me ha matado el tir pero no me ha matado la hela vale hela es inmortal ahora perfecto y nosotros sí que podemos matar al a este señor así que vamos a matar a este señor rimuru ay no tiene la pasiva hostia que putada se ha quedado un 4 se ha quedado un 4 porque creo que es claro a estos dos no les ha aplicado el nanasi la pasiva solo se le ha aplicado sobre él uff que mal que mal que mal que mal que mal eso en realidad se ha muerto ok ah me ha faltado un poco de daño ay que mal esa que solo el nanasi le haya aplicado la pasiva sobre un personaje bueno nada mal el rimuru o sea funciona guay ni un equipo de demonios de hecho esto no tiene ninguna reliquia por ahí visible así que supongo que tampoco será no otro equipo de desconocidos están ahí a topa el equipo de desconocidos vale tiene el arbus esta es una putada que tenga el arbus esta porque creo que no la podemos llegar a matar mmm así que lo que voy a hacer es intentar intentar matarla si no queda otra mete muchos críticos si intentar matarla pero claro el rimuru en single target no tiene tanto daño hasta que no pilla la pasiva vale mmm no va a tanquear mucho el rimuru quizás de esta partida no pasa o sea de esta ronda no pasa si me mete un par de áreas el tir mete área mete área algún single o algo mmm está pensando vale está el área y me muere el rimuru y casi este este nos ha muerto ok pues mira creo que podemos hacerlo entonces bastante guay vale ahí vuelve a tener la pasiva el rimuru no va a ocurrir nada por el simple hecho de que no tenemos ninguna garra de performación pero bueno la dejamos a esta bastante pochita vamos a ver si criteamos con este área y no criteamos genial ay que mal que mal que mal que mal atamos al tir por si acaso pero que mal no poder matar al rimuru no poder matar al rimuru no nos mata el rimuru nos mata al tir nada muy terrible lo de lo del daño del del tir si hubiésemos podido matar hubiese quedado bastante bien pero no vale este el fray me va a matar al rimuru y la gela me va a matar al tir este muerto fuera se fusionarán cartas de la gela pero pero nada vuelto este vale esta que tiene esta está uno de seis no es mala que poco pega que poco pega sin su equipo vamos a ver si lo conseguimos matar vale 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 tenemos ultimate toma la pasiva del del nanasi así que no debería tener daño para matarnos y a ver si el nanasi si nos quita cartas tenemos solo cartas del nanasi porque soy un afortunado vale nada y una dorada eh no me ha matado pues mira tenemos la ultimate vamos la ultimate y como creo que la voy a poder matar de hecho esta cuánto está está con una carga ¿no? vale pues vamos a intentar lanzar también la de nanasi uno de seis bueno si no la ha matado la ha matado la ha matado el problema ha sido que como tiene el arbus cuando se cura se cura más basta ya las cartas del nanasi por favor que me salga cualquier otra carta aunque sean áreas de la señora esta que tiene delito eh vale revive tal tengo que hacer el nanasi nanasi sin buffers para la ulti vamos vamos bien hay que intentar matar a la hell pero claro un poco imposible nos va a quitar tal no le está pegando full a la hell no la no la puede matar es que joder lo estáis viendo lo estáis viendo la hell sin equipo lo que lo que puede llegar a ser venga nanasi por favor venga nanasi se confía siempre en nanasi se confía siempre que poca broma pero si hubiese de hecho ha pegado 120k creo si hubiese tenido buffos que tienen daño amplificar hubiese sido una cosa y no me puede llegar a matar así que nada eh voy a quitar la del centro pues nada vamos a hacer esto y MVP de la partida va a salir al final nanasi ya verás tenemos el área y el single target y ya está con tres cargas de la pasiva pierde mucho la hell es el problema si fuese tir tir al final de partida sigue teniendo muchísimo daño pero hell la verdad es que pierde mucho donde está la MVP la MVP es ella son bastantes puntos pues nada más por aquí un pequeño showcase de lo que es el rimuru pilla la pasiva y cuando pilla la pasiva meter 120k con una bronce para ser un personaje que ya tiene un año y pico no está nada mal la única es eso que ya no hay demonios ahora es desconocidos o por lo menos en estas tres partidas solo han salido demonios pues nada más por aquí el videito espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video